Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo super vídeo de League of Legends en el que vamos a ver una noticia que esto sucedió hace algunas semanas pero que la verdad es que viendo un poco como van los acontecimientos pues al final digo voy a compartirlo aquí con toda mi comunidad porque creo que es bastante más importante de lo que parecía y es que como si amigos, como habéis visto en el título Riot Games ha lanzado una votación en este caso más secreta al igual que ha pasado con el vídeo del emporio que subimos ayer básicamente la ha reducido en este caso a China y viendo como van los acontecimientos con Wild Rifle y League of Legends pues básicamente se ha desarrollado en esta región una votación para elegir las próximas skins de pergaminos de Shanghai va por votación al igual que otras veces pues hemos votado por ejemplo pues la de Crime City y demás pero en esta ocasión la han querido hacer de campeones lo cual es bastante guay así que en este vídeo vamos a ver los conceptos de las skins que han sido puestas en esa votación y que posiblemente luego pueda llegar a afectar uno si en el caso de que salga para el juego mobile pues ya sabéis que si al final acaba vendiendo pues al final pasará como ha pasado con las Steel Quest skin Star Guardian de al principio no, no es de... van a ser de... en este caso exclusivas de mobile un carallo es decir ya estamos viendo como están llegando a LOL PC así que en este caso vamos a repasarla de hecho fijaos en esta primera que está bastante guaparda y tendríamos una skin de Orn Orn, pergaminos de Shanghai repito son todas de... de la misma temática pero la verdad es que estaría bastante guaparda y creo que al bueno de Orn pues le vendría bastante guay a continuación tendríamos esta skin deluxe ¡una brutalidad! mirad que detalles de hecho esta está bastante bien guapa compartida y si os fijáis precisamente no está tampoco en fondos de Wild Rift sino que está más bien en fondos de la liguilla de las leyendas pero en fin, repito no hay que hacerse tampoco ilusiones de que esto pueda llegar en el día de mañana ni siquiera es decir esto supongo que será a largo plazo ¿no? y si no que se lo digan a Skarner un like por el pobre Skarner aquí tendríamos esta deluxe que yo creo que está bastante guapa de hecho me gusta más el concepto en sí que la de... la de Soul Fighter que la han sacado ahora la verdad aquí tendríamos esta skin para Ari no podría faltar pero fijaos que skin más chula más en ese... en esa oscuridad no podríamos decir es algo más... no sé a mí personalmente me gusta es decir aquí tendríamos algunos efectos de sus habilidades y en fin me parece que está bastante guapa la verdad aquí tendríamos este conceptar de Caitlyn de hecho aquí está su historia en chino en lo que se basarían incluso y demás creo que está muy chula fijaos con el pelo extra extremadamente largo la pistola se le ve también por aquí el rifle aquí la tendríamos un poquito como vendría a ser el conceptar de la skin en caso de ganar pues de serie in-game y oye este tipo de cosas es tan guay porque al final pues decide sobre también algunos modelajes obviamente esto seguro que está sujeto a cambios pero ya está eligiendo una temática un campeón de skin también bajo un modelaje en in-game no como se podría ver in-game y yo creo que está bastante guaparda fijaos esta de Bran a mí me ha alucinado de hecho es que esta skin debería de llegar por favor que completa ida de olla de skin tanto visualmente en el campeón como fijaos los efectos de habilidades que podría llegar a tener que aunque aquí no cambia demasiado pero fijaos la Q se haría como una llama mucho más grande aquí se vería también lo que viene siendo pues la W haciendo todo el fuego y aquí todo la E ¿no? que pues ya sabéis que aplica incluso aplicando la pasiva lo del tema de que estalla y demás yo creo que estaría bastante potente esta skin de Bran a continuación tendríamos también otro conceptar en este caso también de Caitlyn que fijaos que es un poco diferente con respecto a la anterior que veríamos esta es como más clásica de hecho creo que Caitlyn podría incluso sentirse aquí ya pues como que tiene esta skin a mí personalmente me gusta más la otra porque creo que es bastante más diferente aquí tenemos otra campeona no he sabido identificar si puede ser en este caso ari otra vez de nuevo pero en fin el concepto está bastante guapardo aquí tendríamos a Thress obviamente que guapada está chulísimo me fascina un montón y de hecho aquí tendríamos las habilidades aquí estaría el gancho aquí estaría lo del arrastrar la linternita y lo que viene siendo la ultimate también en este caso tendríamos skin para Gwen que aquí tendríamos pues todas sus habilidades como serían el circulito el vuelta base y demás que está bastante chula creo que el concepto en sí está también bastante guay Jinx no podía faltar en este concepto fijaos que guapada de skin es brutal y creo que le vendría de locos aunque ella tiene ya también la del año nuevo chino pero aún así creo que está muy muy top también tendríamos esta para Kaisa fijaos que skin de Kaisa es decir todo lo opuesto a lo que tiene es decir no se parece prácticamente nada a Kaisa y fijaos aquí cual serían pues en este caso los efectos aquí serían los cohetes la W y lo que viene siendo pues el escudito de la ultimate que yo creo que puede estar bastante guapado aquí tendríamos también a Yumi muy chula también me parece que está muy chula aquí tendríamos las habilidades la Q el escudito la ultimate es decir que está bastante bomba aquí tendríamos también a Renekton que me ha sorprendido y creo que está muy guapa este conceptar de votación para el bueno de Renekton también tendríamos para Swain que creo que es de las mejores sin lugar a duda de hecho aquí tenemos las habilidades lo que viene siendo la Q el agarrar la W que sería aquí lo que viene siendo el cuervo y por último la ultimate también tendríamos esta skin de Nasus que obviamente si hay Renekton estaría brutal que saliese también el bueno de Nasus que está bastante chula Nami que también está bastante frescarda la skin aunque repito me pasa un poquito igual que que con Jeans tiene así algunas temáticas más asiáticas y bueno pues puede rentar también tendríamos a Serafin atención por primera vez sin estar montada en pues en el escenario es decir que fijaos como se vería este Serafin que de hecho incluso aquí se ve un poco extraña porque es de color más blanquito ¿no? el traje también tendríamos al bueno de Teemo como no podía faltar y por último también tenemos en este caso una para Bain que la verdad es que está bastante guaparda como digo estos son conceptos oficiales conceptos que Riot Games ha puesto en votación y que en los próximos días pues subiré un vídeo con los resultados así que sin más chicos espero que os haya gustado comentadme que os parecería que llegase este tipo de votaciones también al resto del mundo y sobre todo que fuesen un poco más abiertas y sobre todo pues que Riot Games lanzara ¿no? este tipo de propuestas porque al final están bastante guay así que sin más un super saludo y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete!